¿No te ves como un carpintero? ¿No es un cuarto de oración? ¿Y qué hace un cuarto de oración tiene que usted no tiene? R-19 ¿R-19? Sí, R-19 de aislamiento. Cuando he terminado con él, mi cuarto de oración estará completamente aislada del mundo exterior. Pero cuando se cierra la puerta de su habitación, que está aislada del mundo exterior. No R-19 aislados. El tipo tienda de madera, dice que con R-19 de aislamiento, un 747 avión puede volar por encima de mi casa y yo aún podía escuchar un alfiler caer dentro de mi cuarto. Es importante para que usted oiga alfileres bajando. O casi G. Es una forma de hablar. La razón que lo necesitan es tan tranquilo que yo pueda estar seguro de que no habrá ningún tipo de distracciones. No sé cómo decirte esto, pero el aislamiento R-19 no va a eliminar las distracciones. ¿No lo hará? No. Lo sabía. Debería haber comprado R-30. R-30. No lo hará. ¿No lo hará? No. Bueno. ¿Cuánto aislamiento necesito? Mis paredes solo puede ser tan espesa. Cualquier más grueso voy a tener que obtener una licencia de construcción del nuevo edificio. No. No lo entiendo. La mayoría de sus distracciones no son por los ruidos o cualquier otra cosa externa. La mayoría de sus distracciones son desde adentro. Bueno, el interior de mi cuarto de oración no tendrá imágenes. Ni siquiera tendrá el papel de la pared. Estoy hablando de la parte interior de tu cabeza. Oh. Tuve la sensación de que estaba tomando un enfoque equivocado. Creo que voy a... ¿Cuál era el plan A? Dos mil un vatio amplificador de audio. Dos mil un vatio amplificador de audio. No estoy seguro de que quieren oír hablar de esto. Ya ves, con todas las distracciones, no estaba seguro de que sería capaz de oír la voz de Dios. Pero, pero si pudiera llegar a Dios que utilizar un amplificador de dos mil... Dios habla más alto. Sí. ...sobre el inicio del cuarto de oración. Un momento. Usted acaba de decir que un cuarto de oración no funcionará. Amplificador de audio. Un vatio de dos mil watts tampoco funcionará. Sí, claro. Vaya por delante. Ráfaga de mi globo. Escucha. No quiero herir tus sentimientos. Bueno, ¿me lo dices? Entonces, ¿cómo voy a saber lo que es la voluntad de Dios para mi vida? Lea su Biblia. Espera un minuto. ¿Qué? Eso es demasiado fácil. Sí. La vida es así a veces. No puede ser así de simple. ¿Por qué no? Bueno, ¿qué pasa con las distracciones? ¿Qué pasa con las distracciones? ¿Y si Dios está tratando de decirme algo y yo soy demasiado distraído para escucharlo? Me temo que he olvidado la lección de Balán y su burro. ¿Qué Balán tienen que ver con distracciones? Balán ni siquiera era un creyente. Él estaba desafiando la voluntad del Señor. Pero el Señor era capaz de comunicarse con él de todos modos. A través de la burra. ¿O crees que el Dios que creó el universo con la palabra hablada no tiene la tecnología para comunicarse con usted si él realmente quería? Yo veo lo que estás diciendo. Si Dios realmente quiso comunicar su voluntad a mí, no hay manera de que pudiera impedirle hacerlo. Así es como yo lo veo. ¿Entonces? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué quieres decir que no sea porque tienes una visión muy pequeña de Dios? ¿Por qué no me siento como sé que la voluntad de Dios? No puedo pensar en dos razones. La primera posibilidad es que una vez conociendo la voluntad de Dios, sino que simplemente lo olvidaron. La segunda posibilidad es que usted sabe la voluntad de Dios y no le gusta y quiere decirle a Dios. Oh, entonces, ¿cuál es para usted? Las dos cosas. La primera vez que se convirtió en un cristiano, yo estaba realmente caliente para Jesús. Yo quería saber más de Él. Yo quería ser como Él. Pero pensé que me gradué al siguiente nivel. Pero no hay un nivel superior. Eso es siempre lo que Dios quiere para mí, para conocerlo. No. Eso es demasiado simple. Oye, ¿te conté alguna vez sobre el plan C? Basado en una obra de Bors Snog, condiciones de uso, no vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso si se reinscriben. No pagar un canon, incluso si usted hace dinero de conciertos, usted podría reproducir y distribuir libremente este script. Pero todas las copias deben contener esta declaración de derecho de autor.